bueno estoy en comunicación vía zoom ya la verdad que es raro decir como en qué tipo de comunicación uno está porque viste que las redes tienen múltiples plataformas con una chica que se las trae vamos a poner un poco de expectativas a esta de la presentación este está presentando un nuevo material va a presentarse el jueves cata torres bienvenida a déjà vu cómo estás hola nico gracias gracias todo bien buen día todo bien todo bien todo muy lindo llegaste llegaste estábamos así veníamos a los venía corriendo venía corriendo y aquí estoy vamos a presentar este nuevo material en el galpón 11 el 18 a las 20 horas éste me llamó mucho la atención escuché el disco completo pero lo que más me llamó la atención fueron la portada y el nombre del disco de invito te invito a que desglosemos un poco el disco que hablemos un poco de cómo fue creado de por qué algunas cosas y sobre todo yo creo que la portada como el nombre del disco algo tienen que decir porque es lo primero que la gente ve a veces una portada vende más que el contenido de un propio disco porque hay gente se lleva a un disco o por lo menos se llevaba ahora ya más digital por lo buena que estaba la tapa o por algo por el buen packaging este pero bueno vamos a arrancar y te voy a dejar hablar a vos contamos un poco sobre sobre este material bueno este álbum bueno bueno arranco por la tapa donde quieras bueno en realidad lo que hicimos lo que quise crear con la tapa digamos como como o sea no nace de la nada sino que lleva entramada dentro de todo el concepto de lo que es primavera que maldad no así como como su nombre lo dice es como como si fuese una exageración de la melancolía el otro día hace una nota también y me preguntaban me decían como si fuese una reivindicación de la melancolía no todo el aire melancólico que tiene que tiene el álbum es un poco como me parece parecía que primavera que maldad era un buen nombre para el ecosistema de las dos canciones de todo el álbum primavera que maldad es una de las canciones y como nombre para el álbum me parecía que podía representar toda esta toda esta trama digamos dramática puede ser que teje un poco las letras de las canciones es un disco que hicimos acá acá en rosario con ignacio molinos con nacho molinos de la banda de matilda no sé si lo conoce seguramente a nachito en él hicimos la producción del álbum trabajamos ahí bastante con él y después en lo que en lo que refiere a la tapa y al concepto trabajamos con con victoria sáenz y ahí fuimos como buscando no tanto desde el color como desde la idea de lo que conceptualmente quería yo transmitir con el disco no referenciando también a esto azul no les incluye para estar azul estar triste no también refiere a eso las tres adivinas dibujo a la vida la dibujo una artista ilustradora de rosario se llama laura vita que hace unas cosas hermosas y pasamos por por varias ilustraciones no la idea y la intención de la ilustración es como no sé cómo lo percibiste igual observarlo pero es como la primavera que vuela no como si pasara volando no incluso se sale del eje del cuadro y el diseño lo hicimos con con rocío y su rí y su nieta es una gran amiga y diseñadora gráfica y la verdad que estoy recontenta a mí me parece que el concepto está en lo está todo como armónico me sacaste me sacaste una palabra de la boca me parece que es el concepto que que tiene como hilo conductor al disco que es la melancolía y cuando escuché el disco completo y vi que la melancolía iba pasando de un tema a otro de un tema a otro de un tema a otro dije qué pasó o qué catarsis está haciendo el artista a través de este disco para sacarse algo de adentro es la primera impresión que a mí me dio va por ese lado o yo estoy totalmente equivocado en lo que escuché no va por ese lado siempre como que las canciones son como como un gran medio para alivianar menos como que yo lo necesito incluso es como que me permite y me habilita esa transformación por ahí fueron momentos donde dentro de perturbación o de cosas que me estaban pasando y encontrándole forma a través de cantarla y de nombrar y de dar palabras y de hacer poesía incluso encontrar belleza en a veces en estos estados que a veces son como que bajones pero sí y es como si bueno le encuentro un lado disfrutable y y hago arte con eso que yo creo que todo el lado malo siempre termina teniendo algún lado bueno por más que uno no lo quiera terminar de ver o de aceptar es muy difícil aceptar lo bueno dentro de lo malo cuando uno está sumergido completamente en lo malo se entendió fue muy inquilombado y todo tiene sus yin y su yang no están están siempre las dos caras hay que tener por ahí la y la claridad o la paz de verlo no encontrar ese ese puntito como de rescate que está en qué momento o en qué año fue creado este disco porque creo que también influyen esas cosas no hay mucha gente que el tema de la pandemia el encierro fue un material influyente a la hora de sentarse a escribir y le pegó de una forma u otra decían no mira me senté con temas que tenía viejos a retocarlos pero en qué momento escribiste y y si ayudó esto sí 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 porque hemos previo al momento de cuando yo tenía algunas canciones pero cuando cuando sucedió este asunto de tenernos que quedarnos en casa como como no moverte como que ahí me encontré con un montón de tiempo con con porque se me cruzaron también con proyectos personales que tenía entonces estaba también sin sin tanto trabajo entonces es como que tuve el tiempo y tenía digamos las ideas y el material interno para para poder ponerme a escribir entonces las canciones que forman parte del álbum hay algunas que son anteriores y pero la mayoría son parte del proceso no y resulta que yo lo encontré y lo que busqué a nacho el año pasado en agosto en agosto yo les mostré a él todas las canciones que tenía digamos que en todo ese tiempo me había sentado en mi casa en la computadora grabar grabarme yo que tengo mi home entonces tenía hecha bastantes maquetas bastantes canciones como cuando me di cuenta yo tenía un montón de canciones y que bueno tengo que hacer algo con esto y ahí lo busqué a nacho y con nacho elegimos seleccionamos vimos qué canciones entraban de cuál era la idea con qué sonoridad cuál era la búsqueda pero todo lo que sería el proceso de composición la mayoría de las canciones del álbum son parte del proceso mientras estábamos en pandemia que te inspira o en qué estado necesitas estar si necesitas estar en algún estado y en qué momento o lugar en qué momento bueno me encontrado con respuestas muy locas así que está todo bien no me voy a sorprender con nada me encontrado con respuestas muy locas a esta pregunta creo que en mi caso es bastante como como un impulso no genere generalmente es como en referencia a este disco es como que si sea a partir de una sensación partir de emociones que vienen movilizando me a partir de alguna idea en qué momento sucede no sé no es que tengo que estar en un lugar preciso puedo estar andando en bicicleta caminando en mi casa tomando un mate o en cualquier lado es como que viene una idea una idea melódica o una palabra o un disparador no es el disparador que te digo hay que no se me vaya que no se me vaya porque empieza empieza que a mí me sucede como que me empieza a salir no de hecho el otro día me pasó que tenía medio con todo el laburo este disco y hace bastante que no me sentaba a componer y una cuestión y vino una canción y es como que empieza y es como si empezara a llegar y yo la quiero grabar porque para que no se me olvide pero es como sucede sucede ahí en cualquier espacio creo que más que el espacio se trata por ahí del de la conexión interna son de despertarte que ellos dos de la mañana con la idea y manotear el celu en la mesita de luz o un cuaderno no sé que tendrás este para anotar una idea una melodía o grabarte bueno podemos descansar que está bueno y tipo el secreto de sus ojos que se despierta y escribe temo tal cual tal cual cada te llevo a tu infancia de una retrospectiva yo soy un convencido de que la niñez y la música que escuchamos en la niñez a través de los padres en algún aspecto nos pega y nos conduce a algún lado y te llevo a esos primeras canciones esos primeros temas esas primeras canciones que se escuchaban en tu casa cuando ahora es muy chica cuando lo que escuchaban tus viejos los días de semana o quizás los domingos que por ahí era cuando la familia más se reunía que se escuchaba en tu casa te acordás que era lo que escuchaban tus viejos sí y me acuerdo si en mi casa hay un disco que me hace acordar un montón a mi infancia que es caballero de fin estampo el de caetano ese disco me retrotrae completamente a mi infancia bueno mi viejo es músico también es bajista un gran bajista acá rosario entonces como que siempre hubo música en casa mi mamá también le gusta un montón entonces sí desde caetano música brasilera beatles también se escuchaba mucho ya pero este de caetano me viene a la mente así como recibe lo tenés muy marcado al disco aparte muy selects muy bien y muy bien dijo ese este incluso si te llevan a empezar a preguntar por algunos temas calculo que en tu cabeza empiezan a aparecer algunas fotografías de algunos momentos muy particulares pero cuando el disco está muy clavado es por algo viste sí sí está buenísimo y después otro ahora se me vino que sea la cabeza y pasando pasando un poco todo adolescencia te acordás calculo que vos sos de la época del cd para mí senón y si te acordás cuál fue el primer cd que te compraste vos sola que dijiste tengo la plata me voy a la disquería comprar tal disco ay no sé seguramente de barcio pan o algo creo que fue pan o un mañana o anterior y por muy muy fan de espineta ayer de adolescencia se nota algo se nota algo se nota algo se nota muy muy cata si me tuvieras que definir en pocas palabras a este primavera qué maldad cómo lo harías y y es un poco un poco eso como como decíamos al fin y así que es como un un canto a la belleza de la melancolía no como a como si fuese un un tránsito de sentimientos no desde desde lo hondo hacia hacia el rescate hacia el aprender hacia hay otro tema que se llama si yo pudiera elegir también que si bien tiene este tinte melancólico como una canción inspirada como como en un maestro que yo tuve en buscar afuera digamos aquello que nos rescata no que que nos salva o aquellas personas que nos han dicho sí dale de re por ahí entonces sería es como eso un viaje como de la melancolía al aprendizaje puede ser me nombraste varias veces aprendizaje la palabra la la tocaste varias veces incluso el disco me parece que va por ese lado y tenés un tema que se llama aprendí 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 sí aprendí fue el single del del sí 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 del disco sí sí con su videoclip ahí precioso como como transita se estas horas previas a la presentación del disco porque cada artista lo transita de una forma muy particular no es lo más normal para mí es algo lindo y hay gente dice no lo comerá yo la noche anterior no duermo la ansiedad los nervios los preparativos la prueba de sonido me pone muy ansioso pero como lo transita es vos y yo ahora es como me vengo como en una en una marea de entusiasmo pasada de revolución además de todo es tanto lo que tiene lo que genera este álbum y lo que está generando lo que está sucediendo para mí y para las personas que están alrededor mío es un trabajo que estamos haciendo es como 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 si estuviese en esa marea que empuja todo el tiempo entonces a veces como que ando media pasada de revoluciones ayer también fui a la radio la noche ahí a la radio universidad vengo como haciendo muchas notas charlando hablando mucho y bueno ya cata tenés que dormir no duerme entonces no cuesta pero dormí una cosa claro dormite ya entonces lo estoy transitando con mucha alegría la verdad también disfrutando disfrutando esto porque es como lo más importante creo de estar presente y no perderse nada amar la trama no como dice drexler amar la trama de lo que va sucediendo sabes que me dijiste es un disco que empuja y me quedé con eso parezco un psicólogo con esto en la mano vamos a dejarlo ahí este me decís esto que es un disco que empuja y llevándolo a lo natural me remite a un mar en calma todo el mar está tranquilo vos te metes al mar el mar está tranquilo pero el mar nunca te deja de empujar y nunca te deja de llevar en constante movimiento por más que esté en calma este disco es un disco tranquilo bueno te hace hacer pogo porque no es un disco pero pero en constante movimiento y en constante acción de reflexión para el que lo está escuchando claro quizá el pogo es interno y son los más heavy se son más heavy porque hacen reflexionar la revolución está adentro viste que cuando uno se pone a reflexionar cosas que están adentro de sitio porque me metí acá para que si estábamos también viste y esa esos cimientos que uno va moviendo hacen más ruido a veces que el pogo externo porque lo externo lo lo dibuja todo el mundo o sea vos sabrís una red social y todo el mundo está feliz viste como decía suya de todo el mundo te va a mostrar lo que compró de rico a donde fue de lindo y lo feliz que está pero nadie se anima a preguntar oa preguntarse cómo está realmente adentro totalmente totalmente y si a presentar este disco que salga al mundo que se escuche que esté compartiendo para encontrar lo que lo que el público recibe de él y también como invitando a esto que te dice bueno dale que te invito a mi viaje profundo vamos a revolcarnos en las profundidades de tu ser a ver dónde duele a ver si a vos te pasa lo mismo mira y yo creo que también transita digamos sentimientos no sentimientos por su mano pero creo que todas y todos hemos pasado por los sentimientos que narran las canciones del álbum y y es como también invita a eso como como a buscar adentro también donde vibra como también diciendo por por qué también no puedo habilitar también en el ver sin sin juicio un sentimiento un sentido realmente no como con la necesidad de que todo sea feliz y contento bien vamos a dejar ahí no vamos a indagar mucho más porque si nos vamos a me voy me voy tráeme de vuelta nico porque no no la vamos a poder subir a la nota a quedar acá y vamos a tener que hacer otra para poder subir la vamos a tener que dejar acá este ya que venimos hablando de este tránsito y esta marea que te lleva a reflexionar ya y a involucrarte contigo mismo y con y con los y con los sentimientos que tiene cada uno vamos a dejarlo así a la presentación invitarme a la gente para este 18 a las 20 horas en el galpón de la música bien bueno este jueves mañana 18 de noviembre a las 20 horas vamos a estar en el galpón de la música vamos a estar compartiendo la fecha también con agustín escaglia es otro músico que va también con su proyecto ahí a presentar y a tocar sus canciones yo por mi lado voy a estar con un con una banda preciosa inmensa van rodrigo hernández en guitarra santiago más del embajo agustín por tiene batería andrés enamorata en teclados después van en voces también están luísina caligare maría de los ángeles cámpora y recibo y su dieta que son las tres cantantes que van a cantar junto conmigo como cuatro cantantes así que tenemos ahí está esa banda preciosa va a haber también intervenciones de danza de las chicas también que participaron en el vídeo clic de aprendí y tiene todo la dirección artística de victoria science así que vamos va a estar buenísimo para para disfrutarlo hay linda puesta en escena che hermoso hermoso te veo te veo los ojitos y la ansiedad que te sale por poros las ganas dormí cata dormí ahora un rato acostarte un rato la siesta descansé un rato voy a además me levanté las seis vengo agitando de temprano somos dos somos dos vamos a dejar mejor acá porque si no como dijimos antes no vamos a poder subir la nota cate un placer para mí haber hablado con vos seguramente nos vamos a estar viendo este jueves por ahí por el galpón espero volver a charlar con vos prontamente gracias muchas muchas gracias por el espacio por la nota y por compartir nos vemos te mando un beso gracias un beso para todos chau chau